...del bosque, pero como hay una bendición expresa del señor imputado en orden de sus familias, entonces no hay imposición por este delado. ¿De la abogada de prensa que dice al respecto? ¿Está de acuerdo con eso? Se trata de una bendición especial del profesado y de sus familiares, en el sentido de que se siente más seguridad en la modelo que en el bosque, porque aquí la madre de la manifestadora que tiene inconveniente en llegar a la penitenciaría del bosque, entonces, con respecto a su solicitud de que... Entonces, va a ser la modificación y se permitirá entonces a la cárcel nacional modelo de esta ciudad. Así se dejará la constancia en el alta y se llevará el correspondiente oficio para la cárcel nacional modelo para que permanezca y hay calidad en el tenido. Bueno, bien. Sí. Sí. Ah, llenó un corto. No, sí. Gracias por ver el video.